¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Caloíes. La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador sigue monitoreando la condición del huracán Hillary, cuya fuerza se ha incrementado en las últimas horas. Estamos coordinando con autoridades locales para, en caso de ser necesario, movilizar los recursos y proteger a todos los residentes de California. Este huracán podría traer consigo fuerte viento, mucha lluvia, también la posibilidad de inundaciones. De igual manera, se podrían registrar una tormenta eléctrica y, con ello, incendios forestales. Por ello, ponga atención a las autoridades, tenga preparado un plan de emergencia, platique con su familia para, de esa forma, proteger a su familia y estar seguros.